Bien, en base al análisis financiero vamos a hablar sobre el balance general, sus componentes, características y vamos a emitir un balance general con ciertas actividades de la empresa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia económica de los estados financieros en un inversionista o en la empresa? Los inversionistas están pendientes de los resultados económicos de la empresa. ¿Cuál ha sido su utilidad? ¿Cuál ha sido su ganancia? ¿Cuál ha sido su flujo de efectivo? Porque mentalmente hay una relación entre esas ganancias, esas utilidades, esos flujos con el precio de la acción. Sí, entonces, cuando hay ganancias, hay expectativas futuras de ganancias en la empresa. Es decir, si hoy hay ganancias, el inversionista estima que en los siguientes periodos contables también habrá ganancias. Y por ende tiene una influencia en el precio de la acción. Si las ganancias suben, las expectativas futuras del flujo de efectivo o de ganancias también suben y por ende el precio de la acción tiende a subir. Contrariamente, si las ganancias hoy al cierre del periodo contable disminuyeron, las expectativas futuras de las ganancias de la compañía también van a disminuir y por ende va a haber una disminución del precio de la acción. Por eso es muy importante lo que diga, lo que comparta los estados financieros de las empresas. ¿Cuál es la información relevante que buscan los inversionistas, los stakeholders, los bancos, los empleados, los que nos dan, venden mercadería? ¿Qué es lo que están buscando? Quieren saber qué es lo que posee la empresa. ¿Qué es lo que la empresa debe? ¿Cuánto debe la empresa? ¿Qué representa para la empresa, para sus accionistas, el valor neto de la empresa? ¿Cuál es el rendimiento de la empresa? Lo que posee la empresa van a ser los activos, assets. Lo que la empresa debe son los pasivos, liabilities. ¿Cuánto queda para los accionistas, para los inversionistas? ¿Sí? Es el patrimonio neto, shares holders, equity. ¿Y cuál es el rendimiento de la empresa? La utilidad neta o net income. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un balance general. Vamos a conversar un poquito del balance general. El balance general está compuesto por el lado izquierdo de los activos, assets. Y por el lado derecho, ¿cómo ha sido financiado? Por los pasivos, liabilities y shares holders equity. ¿Ok? Nosotros podemos decir también que share holders equity, lo llaman también book value, net worth, residuo al client. ¿Ok? Y podemos transformar esto de aquí en una ecuación. Los activos totales de la compañía van a ser iguales a los pasivos, más el patrimonio neto de los accionistas. Assets va a ser igual a liabilities, más class, share holders equity. ¿Ok? Bien. ¿Qué son los activos? Los activos son los derechos de propiedad de una empresa. ¿Ok? Son todos los componentes, los equipos, maquinarias, recursos de la empresa para producir bienes y servicios. Están asociados con futuros beneficios. ¿Los que les digo? Se va a producir bienes y servicios con estos activos que van a generar ingresos y rentabilidad para la empresa. Beneficios para la empresa. Los pasivos son los resultados de transacciones anteriores. Compro una maquinaria y la financio. ¿Ok? Vendo algo y me genera, compro algo y me genera un compromiso de pago, una cuenta por pagar o un crédito, documento por pagar. Son obligaciones futuras, ya sea en efectivo, ventas de productos y servicios pendientes por entregar también. Por el lado de Shareholders Equity, o el patrimonio neto de los accionistas, es la diferencia entre los activos y pasivos. Es la parte residual que le queda a los accionistas de la empresa. ¿Ok? Ejemplos de componentes dentro de los activos. Tenemos activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes? Son aquellos que vemos en efectivo. O y otros activos que pueden convertirse en efectivo fácilmente. ¿Ok? Ya vamos a ver cuáles son. El efectivo, obviamente ya está disponible. Las cuentas por cobrar, lo que le vamos a cobrar las facturas pendientes por cobrar, va a ser efectivo rápidamente. Suministros, el inventario lo vendemos, cobramos y tenemos efectivo. Y gastos pagados por el atado, prepaid expenses. ¿Ok? ¿Y qué son los activos no corrientes? O como los conocemos también como activos fijos. Son inversiones a largo plazo. Ahí están las maquinarias, los equipos, la tecnología. Son las inversiones a largo plazo que no pueden convertirse en efectivo. Se pueden convertir en efectivo, pero no rápidamente. Las inversiones a largo plazo, las propiedades, terrenos, edificios, plantas, maquinarias, equipos, etc. ¿Qué son los pasivos corrientes? Pasivos corrientes son compromisos y obligaciones que se deben cancelar dentro de un año. Dentro de un año. Cuentas por pagar a los proveedores, salarios por pagar, impuestos por pagar, y gastos acumulados de la empresa. ¿Qué son pasivos no corrientes? O a largo plazo. ¿Sí? Son aquellos compromisos y obligaciones que se deben cumplir después de un año. Préstamos a largo plazo, por ejemplo. Y shareholder equity. ¿Cuál es el patrimonio neto? Lo que contribuyen, lo que contribuyen inicialmente los accionistas, o la por emisión de acciones, el capital, contribuir capital, lo que se ha contribuido, y las ganancias retenidas. Termina un periodo, genera un ingreso neto, un beneficio neto, net income, que la empresa tiene dos opciones. O lo devuelve a los accionistas por medio de dividendos, o lo reinvierte, transformándose en ganancias retenidas. Retain earnings. ¿Ok? Muy bien. Entonces, podemos transformar el balance general en una ecuación. Activos va a ser igual a pasivos más SE, que es shareholder equity. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a armar un balance general, y vamos a incluir ciertas transacciones que suceden en la empresa, y lo vamos a llevar a un balance general. Se aporta, aporte los accionistas, 24 mil dólares en efectivo. ¿Ok? Vamos a poner los activos, pasivos, y patrimonio neto, o shareholder equity, en contribución de capital y ganancias retenidas. ¿Ok? Bien, entonces, primeramente, esto se transforma, esta transacción número uno, se transforma en un aporte de capital, contribución de capital y 24 mil dólares, que se es depositado, o su par es el efectivo. Los inversionistas invierten en 24 mil dólares y tiene un saldo en efectivo. Muy bien. Vamos haciendo una segunda. Se prepaga la renta de una bodega por dos años por valor de 12 mil. Ok. Aquí tenemos que hacer dos transacciones. Primeramente, vamos a registrar este abono, este pago prepagado, que se transforma en un activo de 12 mil. Se transforma en un activo que se llama renta prepagada, el pay rent de la bodega, y cruzamos con el efectivo. ¿Cómo pagamos esto? Con el efectivo. El 12 mil menos 12 mil es cero, se equilibra en nuestra ecuación. Ok. Bien. Pero al final del periodo, al final del periodo, uno de los pagos se convierte en gasto, porque ya lo hemos prepagado, pero al final tenemos que pagar el primer año. Significa que vamos a rebajar en una segunda transacción, 6 mil dólares de renta prepagada, y lo cruzamos con ganancia retenida. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer otro video sobre el estado de pérdida y ganancias, pero las ganancias retenidas absorben el resultado de la utilidad neta del estado de pérdida y ganancias. Entonces, en el momento que se ejecuta un año de renta, va a gastos menos 6 mil, que me lleva al saldo de ganancias retenidas menos 6 mil. ¿Ok? Lo vas a comprender mejor. En el video de estados de pérdida y ganancias. Ok, una tercera transacción, se compra 10 mil dólares de inventario a crédito proveedor. Es decir, no lo pagamos descontado, sino por una cuenta por pagar. Entonces, recibimos un inventario de 10 mil y lo cruzamos con account payable, cuentas por pagar de 10 mil. Muy bien, vamos a una cuarta transacción. Se vende la mitad del inventario, 24 mil dólares. Se cancela 20 mil en efectivo, nos cancela 20 mil en efectivo y 4 mil a crédito menor al año. Es decir, una cuenta por cobrar. Entonces, esta cuarta transacción, registramos las ventas. Al registrar las ventas de 24 mil, me va a afectar el pérdida y ganancias y por ende me va a aumentar en 24 mil las ganancias retenidas. ¿Ok? Los cuales, cobramos 20 mil en efectivo y 4 mil en account payable, account receivable, cuentas por cobrar. Cruzamos la segunda transacción porque recuerda que hemos vendido inventario y eso representa el costo de venta del costo de venta de los productos. Ok, entonces vamos a rebajar el inventario de 5 mil dólares porque dice que hemos vendido en la mitad del inventario. Teníamos 10 mil, ahora 5 mil y eso lo cruzamos con 5 mil en el costo de venta que representa una disminución de las ganancias retenidas. ¿Ok? Las ganancias retenidas es parte, se alimenta de la utilidad neta que está afectada por las ventas, menos los costos de ventas y menos los gastos. ¿Ok? Muy bien. Vámonos al quinto, al quinto movimiento, se pagan salarios por 6 mil dólares y salarios acumulados por 4 mil. Es decir, tenemos un gasto de salario, un gasto administrativo que inicialmente arranca con 6 mil. ¿Cómo pagamos esos 6 mil? En efectivo. Y luego también hemos quedado en pagar 4 mil, queda pasivo y sumado a los dos me da menos 10 mil. Entonces, en realidad, tenemos un gasto administrativo de salarios de menos 10 mil. Los cuales pagamos 6 mil en efectivo y 4 mil como una salarios por pagar. ¿Ok? Salarios acumulados por pagar. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Sexto movimiento, se hace un contrato para vender inventario en dos años. Es decir, vendo, pero voy a facturar en dos años. Y mi cliente me da el avance de las ventas de 6 mil dólares. Entonces, voy a vender 6 mil dólares y me da el dinero adelantado. Sexto, tenemos deferred revenue, ventas diferidas que se se transforma en un pasivo y a la cual hemos recibido el efectivo. ¿Ok? Y se equilibra nuestra ecuación. Vamos a un séptimo, se paga dividendos. Hemos ganado dinero, la empresa ganaba dinero y piensa devolverle a los accionistas en forma de dividendos. Entonces, esta séptima ganancias retenidas sale en mil dólares y obviamente sale del efectivo cash. ¿Ok? Muy bien. Así hemos hecho algunos movimientos para que puedas entender cómo armar el balance general. Sumamos cada cuenta y estos saldos de las cuentas son los que vamos a ponerlo en nuestro balance general. Efectivo, quedamos con 31 mil. Acá un receivable cuentas por cobrar 4 mil. Renta prepagada 6 mil. Inventario 5 mil. Acá un payable cuentas por pagar 10 mil. ¿Sí? ingresos de ventas diferidos 6 mil. Y salarios por pagar acumulados 4 mil. El aporte de los accionistas fue de 24 mil. Y la empresa ha generado ingresos con estos activos financiados por los pasivos y ha generado una ganancia de 2 mil que se acumula en ganancia retenida. Sumamos y nos cuadra la ecuación. Total de activos 46 mil. Total de pasivos 20 mil. Y total de patrimonio neto 26 mil. Sumado 20 mil más 46 mil está equilibrado nuestro balance en general. Un pequeño análisis. El dinero que se fue invertido por los accionistas sirvió para invertirlo en activos. ¿Ok? Algo queda en efectivo. Hemos vendido. Ha generado, se han producido bienes y servicios que ha generado ingresos. Parte de ello fue financiado gracias a los pasivos. Y este es el movimiento de la empresa. Se invierte dinero, se compra activos, se produce y generamos beneficio económico. ¿Ok? Que se ve reflejado en las ganancias retenidas de la empresa. A pesar de que se distribuyó mil dólares en dividendo. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Compártelo si te gustó. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Gracias. Gracias. Gracias.